Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, sábado 2 de septiembre del 2023. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciéndole, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, dos talentos me dejaste, aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión En el Evangelio de hoy, el Señor no da a todos las mismas cosas y de la misma manera. Nos conoce personalmente y nos confía aquello que es justo para nosotros, pero en todos coloca la misma inmensa confianza. No lo defraudemos. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesitan. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén. Amén.